En este caso estamos articulando una charla sobre evacuación que también nos interesaría que a futuro sea práctica y juntamente, como yo les decía, forma parte de un programa que tenemos en la facultad y que en este caso además tiene que ver con algunas tareas que vamos a realizar con el equipo de gestión direccionado a toda la comunidad, digamos, de la facultad. En este caso participan solo algunas áreas de esta unidad académica. Sí, lo hemos hecho sobre la gente que habita en el pavillón G, en el pavillón J y sobre el sector de los no docentes. Con un poco de suerte y organizándolo para más adelante, lo vamos a hacer con el resto de los pavillones de la facultad. Por último, profesor, ¿qué otras actividades además de estas capacitaciones se estarán realizando en el marco de este plan que nos mencionaba recién? Tenemos pensado a la brevedad trabajar con la gente de enfermería, con el departamento de enfermería y con la gente del centro de salud para ver si podemos hacer un curso de primeros auxilios, que es lo que nos está demandando hoy la gente del sector no docente. También hemos conversado con algo de público de nuestra facultad, estudiantes, docentes y estarían de acuerdo en lo que lo hagamos a futuro.